A lo largo de dos años, en CETN hemos traído para ti, contenido exclusivo, demostraciones. Detalladas de trenes que CETN ha hecho para HMM Simi Open BVE, cobertura de los Bombardier FM 95 ha convertidos de 6 a 9 carros, así como las pruebas de los nuevos CAF NM-16. Gracias por ver nuestros contenidos en YouTube, por ser seguidor de nuestra página de Facebook, y esperamos contar con tu presencia en esta nueva etapa de CETN, al crear su propio grupo para fans del Metro. Gracias por estar con CETN, seguimos adelante, Innovaciones CETN. Gracias por ver el video.